Hay peces que no veríamos si no fuera por sus ojos, o por su boca. Como el pez rana, con esas aletas que parecen manos, cubierto de unas espinas ramificadas que podrían ser las de un coral, y una manera de hincharse de agua y unos colores que recuerdan a los de una esponja. En las cavidades se puede ver al pez rana, al que llaman pez pescador. Lleva entre los ojos un sedal con señuelo. La supervivencia no es una lucha, es un arte. La supervivencia no es una lucha, es un arte.